Es un llamado a la población al momento de estar en un bosque, no utilizar ningún tipo de fuego, más en estos meses que son los meses más críticos, porque la temperatura sube, los vientos están muy fuertes y cambian de dirección, entonces se prestan todas las condiciones para que un fuego se pueda convertir en un incendio y luego que ese incendio sea de gran magnitud. Entonces a todas las personas de no utilizar ningún tipo de fuego, a los usuarios de bosques realizar rondas cortafuegos, rondas perimetrales con un mínimo de tres metros de ancho y también estar monitoreando, tener vigilancia constantemente y si vamos a utilizar o vamos a aplicar quemas agrícolas también cerca de un bosque, realizar todas las medidas de prevención, esto es muy importante y también lo más valioso es cuidar nuestros bosques. ¿Algún número de contactos y en algún momento hay un incendio forestal en cercanías de alguna comunidad? Bien, como sistema con red pertenecemos como institución y tenemos un número que es el 119, a ese número ustedes pueden reportar cualquier incendio y muy importante tener la ubicación clara para que los bomberos o todas las instituciones de respuesta puedan llegar al incendio a tiempo y estar monitoreando. Tenemos ahora información en desarrollo, siempre refiriéndonos a los incendios forestales que en esta temporada según las autoridades de Conred ya se han registrado 342, hay que mencionar que quienes están en la primera línea para poder combatir las llamas son los socorristas, los bomberos voluntarios, los bomberos municipales y los bomberos municipales departamentales que tienen presencia en distintos puntos y acuden al llamado de los vecinos cuando las llamas se salen de control, especialmente en un área boscosa. Para poder ampliar esta información nos acompaña el portavoz de los bomberos municipales departamentales, Mario Pung. Mario, es un gusto tenerlo en TN23. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones que ustedes como socorristas han tenido al momento de llegar a un punto para poder sofocar un incendio forestal? Gracias, buenas tardes. Sí, para bomberos municipales departamentales, al momento de cubrir una emergencia en tema de incendios forestales, pues las primeras complicaciones es el lugar. Cabe mencionar que muchos de los incendios es en área montañosa y tienen que caminar varias horas para poder llegar al punto para combatir este incendio. Otro riesgo que se tiene al momento de combatir incendios forestales es el cambio del viento, derivado que a veces constantemente cambia y esto puede originar que las llamas cambien de dirección, poniendo en riesgo al personal que se encuentra combatiendo incendios forestales. Otra causa también es el tipo del terreno. En muchas ocasiones en el lugar hay mucho barranco, lo que también pone en riesgo al momento de tener poca velocidad al momento de combatir esta clase de incendios forestales. En este caso, Mario, sabemos que la última emergencia que se registró fueron cuatro personas que murieron tratando de sofocar el incendio forestal. Si bien es cierto, estas personas conocen el área, muchas veces no tienen el equipo necesario para poder sofocar las llamas con ustedes. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Claro que sí. Cabe mencionar que en este caso la brigada de incendios forestales de Complea, pues lamentablemente tuvieron un incidente al momento de combatir esta clase de incendios forestales. Una por el cambio de viento, como mencionamos, las cuales provocaron la dirección, el cambio de dirección de las llamas. Esto provocó que quedaran ellos atrapados. Y como mencionamos, la distancia donde ellos se encontraban trabajando. El personal que estuvo presente socorriendo a estos elementos, pues tuvo que caminar por varios minutos para poder llegar a ellos. Es una de las situaciones que se puede dar. Cabe mencionar que el personal que combate incendios forestales está capacitado o se capacita constantemente para poder trabajar esta clase de incendios. Sin embargo, pues como mencionamos, en muchas ocasiones los cambios de clima pueden ponernos en peligro. Aunque se cuente con todo el equipo necesario, es importante indicar a las personas que quieran ayudar, pues que dejen trabajar a los bomberos, ya que en muchas ocasiones vecinos se llegan a querer ayudar. Sin embargo, pues el personal que se encuentra trabajando ahí tiene que estar pendiente de tanto del incendio como las personas que se encuentran trabajando ahí sin ningún equipo protectivo personal. En otro caso, Mario, quisieran apoyar. Usted me corregirá. Hay otras ocasiones en donde en la estación de bomberos, por ejemplo, les llevan agua pura, por ejemplo, u otros insumos para que ustedes también puedan hidratarse, ya que sabemos el largo labor que ustedes están realizando. Ahora bien, sabemos que cuentan con equipo especial. ¿Cómo es que está conformado este equipo? Sí, claro que sí. Por parte de bomberos municipales departamentales, ellos cuentan con bombas acuáticas, las cuales pueden ponerse ya en una poza o bien en un nacimiento para poder ellos trabajar ya con agua. También cuentan con equipo manual para poder trabajar. Esto quiere decir que trabajan con machetes, palas, asadones, rastríos. También cuentan con bombas tipo de fumigación para poder combatir esta clase de incendios, que son bombas tipo mochila. También, como mencionamos, esto, si hubiera un abastecimiento cercano, ya un río, un nacimiento o un lugar donde se almacene agua para poder combatir esta clase de incendios. También tenemos motobombas, que son vehículos los cuales están capacitadas para poder ingresar a terrenos que no sean, que sean como de terrecería. Si esto se pudiera llegar. Si no, cuentan, como mencionamos, bombas acuáticas para poder ellos trabajar. Y en este caso, Mario, ¿cuántos elementos, dependiendo obviamente del incendio forestal, es que llegan a cubrir una emergencia? Y sabemos que no pueden estar trabajando, por ejemplo, una hora de corrido, sino que se van turnando, por una parte. Y también, por otra parte, ¿cuáles han identificado ustedes que han sido las principales causas de estos incendios forestales? Claro que sí. Al lugar se envía personal a una cuadrilla de 15 elementos. Esto, pues, como mencionamos, no podemos dejar también descubierto a la estación derivada o que también cubren distintas emergencias, como accidentes de tránsito, hechos armados, traslado por enfermedad común. Sin embargo, el personal, pues, está prestado en cualquier momento y si así requiere más personal para combatir incendios forestales. Cabe mencionar que se mandan alrededor de dentro de 10 a 15 elementos para poder trabajar esta clase de incendios. Y, pues, ya dependerá del encargado cómo va a realizar las técnicas para poder combatir este incendio forestal. También se tiene que ver lo que es el viento, cómo corre el viento, hacia qué dirección va, los cambios de clima. También se tiene que ver esto a través de los boletines que emite en Sibume y con red para ver cómo va el clima. Perfecto. Muchas gracias, Mario Pum, por ampliarnos esta información sobre las acciones y el trabajo que ustedes están realizando en el combate a estos incendios forestales. Es lamentable el saldo de personas heridas y fallecidas que han quedado derivado a estas emergencias que hay que mencionar según el Consejo Nacional de Eras Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, la con red han indicado que la mayoría de estas emergencias se dan por las personas que muchas veces inician las llamas y que no tienen el control de qué es lo que están haciendo. Pero seguimos hablando de este tema y usted tendrá imágenes en pantalla sobre las cifras oficiales que han compartido las autoridades de con red. Indican que la temporada de incendios se está monitoreando especialmente en dos etapas. La primera es de diciembre a febrero y la segunda más fuerte es de marzo a mayo, cuando inicia el invierno. Según información compartida por parte de la Conred, a la fecha de estos 524 incidentes, 335 han sido forestales y 189 de tipo no forestal. La distribución de los departamentos con mayor incidencia se ha registrado de la siguiente manera. Quiche, 122, hablando de 102 incendios forestales y 20 no forestales. Guatemala, 116 emergencias. Huehuetenango, 53 incidentes. Jalapa, 35 incendios. Zacapa, 31 eventos atendidos. Y como mencionábamos, son los socorristas y también los elementos del Ejército en donde han trabajado al menos en 32 incendios forestales en distintos puntos del país. Incluso en algunos, como por ejemplo el que ocurrió en Chiquimula, los elementos del Ejército utilizaron un helicóptero en donde dispersaron más de 600 galones. Y esto va a depender las acciones precisamente de la magnitud de los incendios forestales. Lo importante es que usted al momento de observar esta emergencia se comunique directamente con los socorristas, ya que hay un trabajo interinstitucional para poder sofocar las llamas, pero se espera que este tipo de emergencias se registren aún hasta mayo. Tenemos una información de última hora, ya que nos estamos refiriendo a la temporada de incendios forestales y cómo hay algunos que aún continúan activos y se está trabajando de forma interinstitucional. Pero preste mucha atención a la información que ha llegado a nuestra sala de redacción, ya que a la altura del kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en la colonia Virgen de la Montaña, se ha registrado un incendio tal como usted tiene en su pantalla. El fuego avanza debido a los fuertes vientos, tal como estaba mencionando Mario Punt, que esa es una de las principales causas que el fuego se propague. Pero en este caso, el Cuerpo de Bomberos Municipales fueron los que llegaron a cubrir esta emergencia. Continúan incluso trabajando en focos secundarios para proteger las viviendas que se encuentran en esta colonia. Esto es en la zona 25, en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. De momento, se ha logrado controlar las llamas. Sin embargo, las autoridades han mencionado que van a continuar trabajando en el lugar, tomando en cuenta que pueden registrarse algunos focos de incendio. Aún no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió en el lugar, por qué se registraron las llamas. Solamente recibieron la llamada cuando los vecinos empezaron a observar humo en ese sector, la maleza, y es por ello que se dirigieron hasta este pastizal en este sector de la ruta al Atlántico, en donde las autoridades están actuando. Más adelante nosotros le tendremos el detalle sobre las acciones que están realizando las autoridades, cuántos bomberos municipales se encuentran en el lugar, el equipo que están utilizando, cuántos galones de agua también se están utilizando. Ahí tiene usted en pantalla lo que ya se ha dañado en cuanto a los pastizales. La maleza de momento continúa ardiendo y se están sofocando los focos que podrían avivar nuevamente las llamas. Y tenemos más información, porque ya han indicado los bomberos municipales que continúan trabajando en la remoción de maleza y control de los focos secundarios para que no se expandan a otras áreas boscosas, como tenemos en pantalla, y especialmente a los hogares. Así que ellos, tal como usted observa, cuentan con equipo especial, están completamente capacitados para poder atender este tipo de emergencias. Sería entonces que está elevándose el número de incendios forestales. Con este incendio sería 336. Y ya se tenía conocimiento por parte de las autoridades de Conred que Guatemala es uno de los lugares en donde se han registrado más estas emergencias. Aunque no dejemos a un lado los departamentos como Quicheo, Huetenango y Jalapa, en donde también han registrado una elevada cifra de este tipo de emergencias. Más adelante nosotros estaremos actualizando la información.